En esta ocasión Irving Lozano guardó su poderío ofensivo para el PSV. La escuadra holandesa venció al Sparte Rotterdam con la mínima ventaja gracias a De Jong al menos minuto 52. El mexicano lució sobre el terreno de juego, sobre todo en la primera parte cuando no cesó en su búsqueda del gol. Sin embargo, el exjugador del Pachuca se aguantó el festejo para compartir la dicha de anotar con su compañero De Jong. Fue al minuto 85 cuando Lozano abandonó la cancha al salir de cambio y ver desde la banca la culminación del triunfo del PSV que suma 3 unidades y sigue en la cima de la clasificación con 39 puntos por encima de las Alkmar que lo persigue con 36 unidades. Ajax es el próximo rival de la escuadra de Chucky en la jornada 15 de la Eredivisie en la Amsterdam Arena.